Un aplauso fuerte Chicas, chicos, a la de tres Un aplauso super fuerte Un, dos, tres ¡Uh! ¡Ah! Un aplauso fuerte Bueno, pero es que, claro, pues vamos Dos aplausos fuertes ¡Uh! 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 Si me están matando a mí Es que no sé ¡Hobre! Vamos a que le digan Que además se has hecho así ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fuerte! ¡Uh! 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 Un abrazo fuerte ¡Uuuuh! 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 ¡Ya es por el patrón! ¡Un aplauso súper fuerte! ¡Uuuuh! 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 ¡Nosotros! ¡Un aplauso fuerte! ¡Uuuuh! ¡Un aplauso súper fuerte! ¡Uuuuh! ¡Los aplañosos! ¡Uuuuh! 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 ¡Un aplauso fuerte! ¡Nos coordinamos! ¿Subimos el tono? ¿Seguro? ¡Un aplauso super fuerte! ¡Señor, señor! ¡Seguro!